Las cruzadas. Las cruzadas fueron guerras entre cristianos católicos, cristianos ortodoxos e islámicos, por el control de la Tierra Santa o Jerusalén, ocurridas durante la Edad Media. Durante la Edad Media o Edad de la Fe, Europa se encontraba inmersa en el catolicismo más tradicional, formado de los reinos que se habían creado con las invasiones de los bárbaros y el final del Imperio Romano de Occidente. Por otra parte, el vecino Imperio Bizantino, con capital en Constantinopla, era una ruta de contacto comercial y político con el Oriente Islámico. Ambas regiones que habían pertenecido al Gran Imperio Romano, compartían el cristianismo como base religiosa pero separados, por el sisma de oriente que los dividía entre ortodoxos y católicos. En el oriente, el islam ampliaba sus conquistas con los llamados turcos yusidas que después de ocupar Bagdad, pretendían conquistar al Imperio Bizantino. El avance turco resultó en la toma de Jerusalén y el conflicto con los cristianos. Los bizantinos pidieron el apoyo de los católicos de Occidente. El concilio de Clermont en el año 1095, dirigido por el Papa Urbano II, dio origen a la primera intervención guerrera de la Europa medieval en contra de los islámicos, iniciando una guerra llamada las cruzadas. El propósito de los católicos era recuperar la tierra santa o Jerusalén en una guerra santa o guerra religiosa. La primera cruzada fue llamada de los príncipes, dirigida por franceses. El atuendo católico de batalla con una cruz le daba nombre a la guerra. Se formaron órdenes de guerreros tradicionales de la época como los templarios. Los católicos ganaban y recuperaban Jerusalén con el gobierno del rey Godofredo de Bouillon. La segunda cruzada fue ganada por los musulmanes, derrotando al Papa Eugenio III, Luis VII de Francia, Conrado III del Sacro Imperio y el monje Bernardo de Claraval. Los cristianos fueron derrotados, pero no perdieron Jerusalén. En la tercera cruzada, Jerusalén es recuperada por los islámicos, guiados por el sultán Salajadino, que había hecho alianzas con el imperio bizantino. Los reyes Felipe II de Francia, Ricardo Corazón de León de Inglaterra y Federico I Barbarroja del Sacro Imperio, peleaban en contra del dominio islámico. Sin embargo, las derrotas cristianas redujeron el enfrentamiento a Salajadino y a Ricardo Corazón de León. La cuarta cruzada fue guiada por el Papa Inocencio III para recuperar Jerusalén. La cruzada terminó con saqueos cristianos a Constantinopla. Los personajes principales fueron Balduino de Flandes y Bonifacio de Moncerrato. El imperio bizantino se debilitaba por los saqueos y los cristianos seguían perdiendo terreno. La quinta cruzada era organizada por Inocencio III e incluía a personajes como Andrés II de Hungría y Leopoldo VI de Austria. El objetivo era nuevamente recuperar Jerusalén. La cruzada se desvió para atacar Egipto, sin éxito para los cruzados. En la sexta cruzada, el rey Federico II del Sacro Imperio logró un acuerdo diplomático para recibir Jerusalén y apoyar al sultán egipcio Al-Kamir a cambio de su apoyo en conflictos internos. Se estableció una tregua. Se estaban generando divisiones entre los reyes y los papas católicos. La séptima cruzada fue guiada por Luis IX de Francia. Los musulmanes tomaron nuevamente Jerusalén y los cristianos no podían tomar la ciudad egipcia de Damieta. En la octava cruzada, Luis IX de Francia intenta cristianizar Túnez, pero fracasó hasta su muerte por enfermedades. El rey Eduardo de Inglaterra trató de completar la cruzada, pero no lo logró y los cristianos cada vez perdían más terreno. Hubo más enfrentamientos entre cristianos católicos, cristianos ortodoxos y musulmanes, que no trataban de conquistar Jerusalén. Finalmente, los enfrentamientos entre las religiones siguieron y marcaron la historia de la Tierra Santa. Las consecuencias de las cruzadas fueron el debilitamiento del Imperio Bizantino y de la Europa feudal. Por otra parte, los islámicos se fortalecieron. Europa llegaría después al renacimiento y el Imperio Bizantino a su final, en manos de los turcos otomanos. Existen diferentes estudios e interpretaciones de las cruzadas. Sin embargo, resulta evidente que las guerras entre cristianos y musulmanes cambiaron el proceso de la Edad Media y del Imperio Bizantino y abrieron las rutas de comercio, que se consolidarán en el Renacimiento. Las guerras en Tierra Santa seguirán a lo largo de la historia en Jerusalén y otras regiones del mundo.